20. Capítulo 23. Iglesias cristianas en Estados Unidos. Primera parte. Iglesia católica romana. Iglesia protestante episcopal. Iglesia congregacionales. Iglesia reformada. Iglesia bautista. Iglesia los amigos o cuáqueros. En la actualidad, en Estados Unidos hay al menos 265 denominaciones religiosas con más de 325.000 iglesias. La membresía global de varias denominaciones es aproximadamente de 125 millones. De estas solo se pueden destacar las que parecen ser mayores e importantes, y será de manera somera. Las tomamos en el orden de su establecimiento en Estados Unidos. Como España, Portugal y Francia, naciones católico-romanas, realizaron las primeras expediciones al Nuevo Mundo con el fin de descubrir, conquistar y colonizar, la primera iglesia establecida en el continente occidental, tanto en América del Sur como América del Norte, fue la iglesia católica romana. La historia de esa iglesia en América empieza en 1494, cuando Colón en su segundo viaje llevó consigo 12 sacerdotes para la conversión de las razas nativas. Dondequiera que iban los españoles, para establecerse o para conquistar, los acompañaban sus clérigos, quienes establecían su sistema religioso. Las primeras iglesias de Estados Unidos se establecieron en San Agustín, Florida, en 1565 y en Santa Fe, Nuevo México, como en el año 1600. El método español era esclavizar a los nativos, obligarles a convertirse y forzarles a construir templos y monasterios semejantes a los de España. Algunos de sus antiguos edificios de misiones, estructuras sólidas, ahora desmanteladas y desiertas, aún pueden verse en Texas y California. En el siglo XVIII y como resultado de la ocupación de los españoles, la iglesia católica romana dominaba por completo el territorio de Florida a California. Sin embargo, esta vasta extensión estaba escasamente poblada, pues los españoles, aunque muy buenos en la conquista, eran lentos para colonizar. Poco después del dominio español del sur, vino la ocupación francesa del norte, en el río San Lorenzo, en la Nueva Francia o Canadá. Quebec se estableció en 1608, Montreal en 1644, y por un tiempo los inmigrantes franceses fueron pocos. En 1663, la población francesa del Canadá sólo contaba con 2.500 personas. Pero poco después los colonizadores empezaron a venir con rapidez y el registro de nacimientos en América del Norte fue mucho más elevado que el de Francia, de manera que toda la región del río San Lorenzo, desde los grandes lagos hasta el océano Atlántico, pronto la poseyeron franceses católicos, en su mayoría analfabetos, y mucho más sumisos a sus sacerdotes que sus compañeros católicos de Francia. En Canadá se hizo un gran esfuerzo por convertir a los indios a la fe católica, y el mundo no tiene anales más heroicos y abnegados que los de los jesuitas en las colonias francesas. Sus métodos estaban en marcado contraste con los de Hispanoamérica. Ganaban la amistad de los indios por su amabilidad y su obra abnegada. A mediados del siglo XVIII, todo el territorio del gran noroeste más allá de los montes Aleganis, estaba bajo la influencia francesa, España gobernaba el sudoeste, y sobre ambas posesiones la iglesia católica romana era suprema, mientras que sólo una estrecha franja de la costa del Atlántico era protestante bajo las colonias inglesas. Todo pronóstico para el futuro señalaría a los católicos como destinados a gobernar todo el continente. Sin embargo, la conquista británica del Canadá en 1759, y más tarde la adquisición de Luisiana y Texas a Estados Unidos, alteró el equilibrio de poder en Norteamérica, del catolicismo al protestantismo. Las colonias inglesas en la costa del Atlántico eran protestantes, excepto los colonizadores en Maryland, en 1634, que eran católicos ingleses, cuyo culto estaba prohibido en su propio país. Aún en el Nuevo Mundo podían obtener permiso constitucional sólo concediendo libertad a toda religión, y pronto, debido a que la mayoría de los colonos eran protestantes, el culto romano se prohibió, aunque después se volvió a permitir. No fue sino en 1790 que un obispo católico romano se consagró para Maryland, el primero en Estados Unidos. Para ese tiempo la población católica en este país se calculaba en 50.000 personas. Alrededor de 1845, Estados Unidos comenzó a recibir una gran corriente de inmigrantes de Europa. Al principio era en su mayoría católica procedente sobre todo de condados muy católicos en Irlanda. Más tarde, a estos se les agregaron otros millones del sur de Alemania y aún más tarde muchos de Italia. Del aumento natural por nacimiento, por inmigración y por una cuidadosa supervisión sacerdotal, la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos, hizo grandes progresos hasta que ahora la población católica alcanza a unos 46 millones, o alrededor de un tercio del número de comulgantes en todas las iglesias protestantes juntas. Como parte de la Iglesia Romana Mundial, los católicos estadounidenses están bajo el gobierno papal. La nación se divide en 110 diócesis, cada una tiene su obispo nombrado por el Papa, a quien el clero ofrece candidatos, que pueden aceptarse o rechazarse. Las diócesis están unidas en 24 archidiócesis, cada una bajo un arzobispo, y sobre todas estas presiden seis cardenales, también nombrados por Roma. La Iglesia Protestante Episcopal La Iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos. En 1579, Sir Francis Drake, ofició un servicio religioso en California, y en 1587 varios clérigos acompañaron la desafortunada expedición de Sir Walter Raleigh. La entrada permanente de la Iglesia inglesa fue en 1607, con la primera colonia inglesa en Jamstown, Virginia. La Iglesia de Inglaterra fue la única forma de adoración reconocida en el período primitivo en Virginia y otras colonias del sur. Cuando en 1664 Nueva York, colonizada por los holandeses, pasó a ser territorio inglés, se estableció la Iglesia de Inglaterra y pronto llegó a ser iglesia oficial de la colonia, aunque no se prohibían otras formas protestantes. En 1697 se constituyó la Parroquia de la Trinidad en Nueva York y en 1695 la Iglesia de Cristo en Filadelfia. En su ordenación, a cada clérigo de esta iglesia se le exigía un juramento de lealtad a la corona británica y como resultado natural casi todos eran leales, llamados Tories, en la Guerra de Independencia. Muchos de los clérigos episcopales evacuaron el país y al final de la guerra era difícil suplir las parroquias vacantes, porque el requisito de lealtad a Gran Bretaña ya no podía efectuarse, y por la misma razón no podían consagrarse obispos. En 1784, el reverendo Samuel Siberi, de Connecticut, recibió consagración de obispos escoceses, que no requerían el juramento de lealtad, y en 1787 el arzobispo de Canterbury, consagró a los doctores Guillermo White y Samuel Provost, dando de esta manera a la Iglesia norteamericana la sucesión inglesa. La Iglesia en Estados Unidos adoptó el nombre oficial de Iglesia Protestante Episcopal. Desde entonces el crecimiento de la Iglesia Episcopal ha sido rápido y constante. Cuenta ahora con una membresía de casi tres millones y medio. Reconoce tres órdenes en el ministerio, obispos, sacerdotes y diáconos, y acepta la mayoría de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, modificados para adaptarlos a la forma de gobierno americano. Su autoridad legislativa se confiere a una convención general que se reúne cada tres años. Se trata de dos cuerpos, una Cámara de Obispos y una Cámara de Delegados Clérigos y laicos electos por convenciones en varias diócesis. Iglesias congregacionales Después de Virginia con la Iglesia de Inglaterra, la siguiente región colonizada fue Nueva Inglaterra, empezando con los peregrinos que en diciembre de 1620 desembarcaron del buque Mafflauer, en Plymouth, en la Bahía de Massachusetts. Estos eran independientes o congregacionalistas, el elemento más radical en el movimiento puritano inglés, exiliados de Inglaterra a Holanda por razón de sus ideas, y ahora buscaban un hogar en las tierras despobladas del Nuevo Mundo. Antes de desembarcar en Plymouth se organizaron como una verdadera democracia, con un gobernador y consejo electo por voto popular, aunque bajo bandera inglesa. Al principio no se separaron de la Iglesia de Inglaterra, sino que se consideraron como reformadores dentro del seno de la misma. De acuerdo con sus convicciones cada iglesia local era absolutamente independiente de la autoridad exterior, formando su propia plataforma, llamando y ordenando a sus ministros y dirigiendo sus propios asuntos. Cualquier concilio o asociación de iglesia sólo tenía una influencia moral sobre sus diversas sociedades, no una autoridad eclesiástica. Eran en efecto una teocracia y como tal todas las familias en la colonia pagaban contribuciones para el sostén de la Iglesia, pero sólo los miembros de la Iglesia podían votar en las elecciones del municipio y la colonia. Poco a poco se abolieron las restricciones, pero no fue hasta 1818 en Connecticut, y en 1833 en Massachusetts, que la Iglesia y el Estado se separaron absolutamente, y el sostenimiento de la Iglesia fue del todo voluntario. Las persecuciones de los puritanos por los gobernantes de la Iglesia de Inglaterra condujeron a multitudes a buscar refugio y libertad en Nueva Inglaterra, y las colonias en esa región se desarrollaron con más rapidez que en ninguna otra parte en el siglo XVII. Se establecieron dos universidades, la de Harvard en Cambridge y la de Yale en New Haven, ambas destinadas a ser más tarde grandes universidades. La educación general en Nueva Inglaterra estaba más avanzada que en las otras colonias. Como los presbiterianos y congregacionalistas surgieron también de la Iglesia de Inglaterra y ambos se desarrollaron calvinistas en sus credos, aceptando la confesión de Westminster, las relaciones de estos dos cuerpos eran amigables. Por mucho tiempo hubo un entendimiento tácito, formalizado en un pacto mutuo en 1801 en que las iglesias presbiterianas no deberían extenderse a Nueva Inglaterra, ni las iglesias congregacionales fuera de Nueva Inglaterra. Este pacto, sin embargo, lo abrogó una convención congregacionalista en 1852, y desde entonces el sistema congregacionalista ha hecho un rápido progreso por todo Estados Unidos, aunque menos en el sur que en ninguna otra parte. En 1931 la Iglesia congregacional y la Iglesia Cristiana, Convención General, se fundieron para formar las iglesias cristianas congregacionales con alrededor de dos millones de miembros. Iglesias reformadas. Nueva York fue el primer lugar que ocuparon los holandeses como un centro comercial en 1614. Al principio la colonia se llamó los Nuevos Países Bajos y la Ciudad Nueva Amsterdam. En 1628 se organizó la primera iglesia bajo el nombre de Iglesia Protestante Reformada Holandesa, y durante la supremacía holandesa fue la iglesia oficial de la colonia. Las iglesias de este orden se establecieron en el norte de Nueva Jersey y en ambos lados del río Hudson hasta Albany. Por más de 100 años los cultos se realizaron en el idioma holandés. En 1664, Gran Bretaña ocupó la colonia, le puso por nombre Nueva York y la iglesia de Inglaterra se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, los ciudadanos de descendencia holandesa siguieron firmes en su propia iglesia, y sus grandes propiedades aumentaron en valor con el desarrollo de la ciudad. En 1867 se omitió la palabra holandesa de su título oficial, la cual llegó a ser la Iglesia Reformada de América. Cuenta con muchas iglesias fuertes en la región central y el extremo oeste. La membresía es de alrededor de 230 y 3000. A principios del siglo XVIII se trajo al país otra iglesia reformada de origen alemán que lleva el nombre de Iglesia Reformada en Estados Unidos. Popularmente a la primera iglesia se le conoce como Iglesia Reformada Holandesa, a la otra como Iglesia Reformada Alemana. Una tercera iglesia del mismo orden es la Iglesia Cristiana Reformada que surgió de la Iglesia del Estado en Holanda en 1835, y una cuarta es la verdadera Iglesia Reformada. Se han hecho esfuerzos para unir estas cuatro iglesias reformadas en un cuerpo organizado, pero hasta ahora no se han tenido resultados. Todas estas iglesias reformadas se adhieren al sistema de doctrina calvinista, enseñan el Catecismo e Heidelberg y se organizan bajo el mismo plan, parecido al presbiteriano, pero con diferentes nombres de sus cuerpos eclesiásticos. La junta gobernante en la Iglesia local es el consistorio. Los consistorios vecinos forman un consejo, los consejos de un distrito están unidos en un sínodo particular, y estos en un sínodo general. Iglesias Bautistas Una de las mayores y más ampliamente esparcidas de las iglesias cristianas en Norteamérica es el Grupo Bautista, que asciende en sus diez mayores denominaciones a mucho más de 20 millones de miembros. Sus principios distintivos son dos. Uno, el bautismo debe impartirse sólo a quienes profesan su fe en Cristo, y por consiguiente, no deben bautizarse niños. Dos, la única forma bíblica de bautismo es por inmersión del cuerpo en agua, no por aspersión ni rociamiento. Son congregacionales en su sistema, cada iglesia local es absolutamente independiente de toda jurisdicción externa, fija sus propias normas para los miembros y establece sus propias reglas. No tienen una confesión de fe general ni ningún catecismo para instruir a los jóvenes en sus principios. Y sin embargo, no hay otra iglesia en el país más unida en espíritu, más activa y emprendedora en sus labores y más leal en sus principios que las iglesias bautistas. Los bautistas surgieron poco después del comienzo de la Reforma en Suiza en 1623 y se esparcieron rápidamente en el norte de Alemania y Holanda. Al principio se les llamó anabaptistas porque volvían a bautizar a los que ya se habían bautizado en la infancia. En sus inicios en Inglaterra estaban unidos con los independientes o congregacionales, y poco a poco llegaron a ser cuerpos separados. Es más, la iglesia en Bedford, de la cual Juan Van Gen fue pastor alrededor de 1660 y que aún existe, se sigue considerando bautista y congregacional. En Norteamérica, comenzaron con Roger Williams, un clérigo de la iglesia de Inglaterra, quien fue a Nueva Inglaterra y lo expulsaron de Massachusetts porque se negó a aceptar reglas y opiniones congregacionales. En 1644, obtuvo la jurisdicción de la colonia de Rhode Island. Allí se permitían todas las formas de adoración religiosa y se acogían a los partidarios de muchos credos, que perseguían en otras partes. De Rhode Island los bautistas se esparcieron extensa y rápidamente por todas partes en el continente. Sus iglesias locales están organizadas en asociaciones y éstas en convenciones de Estado y nacionales, pero son sólo consejeras y no mandatarias. De las 28 denominaciones bautistas en Estados Unidos, las tres mayores son las bautistas regulares, norte y sur, y las de bautistas negros. La división entre bautistas del norte y del sur se debió a revolución por el problema de la esclavitud, reconocida en el sur, pero opuestos en el norte. Aunque aún separados, ambas asociaciones mantienen relaciones fraternales. Como recordará, en 1792 los bautistas en Inglaterra formaron la primera sociedad misionera moderna, y enviaron a Guillermo Carey a la India. La adopción de los principios bautistas por Adoniram Yadzen y Lutero Rice, rumbo a Birmania, condujo a la organización de la Convención General Misionera Bautista en 1814, y desde entonces los bautistas han estado a la vanguardia en el esfuerzo misionero y en el éxito. Iglesias los amigos o cuáqueros De todos los movimientos surgidos de la Gran Reforma, el que más se alejó del prelado y del gobierno de la iglesia fue el de los amigos, comúnmente llamados cuáqueros. Esta sociedad pues nunca ha tomado el nombre de iglesia, surgió de la enseñanza de Jorge Fox en Inglaterra, empezando alrededor del año 1647. Fox se oponía a las formas exteriores de la iglesia, el ritual y la organización eclesiástica. Enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales, que el cuerpo de creyentes no debía tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu de Dios, quien es la luz interior y guía de todos los verdaderos creyentes, y que en los dones del Espíritu y gobierno de la sociedad, los hombres y las mujeres debían tener los mismos privilegios. Sus seguidores al principio se autodenominaron hijos de la luz, pero más tarde la sociedad de los amigos. No se sabe con seguridad cómo se les aplicó el nombre de cuáqueros, pero se generalizó y no desagrada a los miembros de la sociedad. Las enseñanzas de Jorge Fox las aceptaron multitudes, que no simpatizaban con el espíritu dogmático e intolerante, manifestado en ese tiempo por la iglesia de Inglaterra. El grado de su influencia se demuestra en que encarcelaron cerca de 15.000 cuáqueros, transportaron y vendieron como esclavos a 200 y muchos murieron como mártires de su fe, ya bien por la violencia de la multitud o en las prisiones. Algunos buscaron refugio en Nueva Inglaterra, pero al llevar su testimonio encontraron a los puritanos no menos perseguidores que los anglicanos. Al menos ejecutaron cuatro cuáqueros, entre estos una mujer, en Boston. Los amigos encontraron un puerto seguro en Rhode Island, donde todas las formas de fe y adoración eran libres. Formaron colonias en Nueva Jersey, Maryland y Virginia. En 1681, el rey Carlos II le entregó el territorio de Pensilvania a Guillermo Penn, líder entre los amigos, y Filadelfia, la ciudad cuáquera, se fundó en 1682. Durante 70 años los gobernantes de esa colonia fueron descendientes de Guillermo Penn. A mediados del siglo XVIII, Benjamín Franklin dijo que la colonia era una tercera parte cuáquera, una tercera parte alemana y una tercera parte mezcla. La persecución activa cesó en Inglaterra y en Estados Unidos después de la revolución en 1688, y los cuáqueros dieron su testimonio y formaron sociedades en muchas de las colonias. Aunque su organización era sencilla, su disciplina era estricta. En todas las colonias existía la esclavitud, pero entre los amigos estaba prohibida, y éstos testificaban con rudeza en contra de la misma. Incluso, también lo hacían en las plantaciones del sur. Estaban muy interesados en el trabajo por la cristianización y civilización de los indios americanos, en visitar y ayudar a los presos en las miserables cárceles de aquellos tiempos, y en otras actividades filantrópicas. Diversas formas de servicio social que ahora son prominentes, las iniciaron y sostuvieron los cuáqueros mucho antes que otros las consideraran como obra legítima de la Iglesia. La estricta disciplina, sobre todo la excomunión de miembros que se casaban fuera de la sociedad, el firme testimonio en contra de la esclavitud y otros males, y la negación a tomar las armas en la guerra, que siempre ha sido uno de sus principios, causó un descenso en el número de cuáqueros durante el siglo XVIII. Sin embargo, un golpe mayor fue una disensión sobre las doctrinas predicadas por Elías Ix, que reclamaba ser unitario, no reconociendo a Cristo como Dios, y en 1827 hubo una separación entre los ortodoxos y los amigos Ixitas, aunque el nombre Ixita nunca lo sancionó esa rama. De estos cuerpos los amigos ortodoxos, como se llaman, tienen la mayoría de los miembros. Sus doctrinas están de acuerdo con las iglesias conocidas como evangélicas, con especial énfasis en la enseñanza personal e inmediata del Espíritu Santo al individuo, a menudo conocido como la luz interior. Su organización actual es completamente democrática. Cada persona de Padres Cuáqueros es un miembro, junto con los que se admiten por su petición. A todos se les concede el derecho de tomar parte en los negocios de la Asamblea en cualquier reunión de la que son miembros. La sociedad está organizada en una serie de juntas mensuales, para los negocios ejecutivos sujetos a revisión por las juntas trimestrales y anuales, las últimas corresponden a las conferencias o sínodos en las iglesias. En Estados Unidos y Canadá hay 14 juntas anuales que abarcan casi todas las partes del país, pero las más pujantes están en la región central del oeste. Los Ixitas tienen siete reuniones anuales, abarcando los estados del norte y extendiéndose hacia el oeste hasta Illinois. Otras sociedades menores se conocen como Glburitas y la rama primitiva. Prácticamente todas las congregaciones ortodoxas en América, aparte de las que pertenecen a la Junta Anual de Filadelfia, tienen un ministro con salario y una orden de servicio regular parecido a la de los metodistas, bautistas o presbiterianos, aunque menos formalistas. Termina el capítulo 23. No olvides suscribirte y dejarnos un me gusta o comentario.